Metafísica es cómo expresamos a Dios en nuestra vida diaria. Dios es completamente metafísico, pero la práctica de esa presencia divina es de lo que se va a tratar nuestra práctica metafísica. Metafísica es una filosofía de vida para ver a Dios en todas partes o encontrarnos con ello. Dios en metafísica sabemos que es vida. Todo lo que tiene vida contiene el componente divino. Bueno, ¿esta mesa tiene vida? ¿Quién dice que sí, que levante la mano? ¿Quién dice que no, que levante la mano? ¿Y quién dice quién sabe, que levante las dos manos? Todo tiene vida. Si viéramos el fondo de esa mesa, procedió de algún árbol y el árbol es madera, ¿verdad? Es de madera, pero tiene vida. Todo tiene vida y todo responde de acuerdo a cómo tú contactes esa vida. Es un principio que se llama vibración. Todo tiene una vibración y todo tiene vida. Entonces vamos a ver que es muy importante hablarle a la vida y la vida te va a responder conforme tú le hables. Entonces, si tú le hablas bien a esta mesa, la tratas bien, te conectas con ella, etc., esta mesa te va a durar añísimos. El ejemplo más claro son los autos. En el auto que tú traes, tú sabes cómo lo mueves, esto, el otro. Hay gente que hasta les pone nombres, lo soba, el volante cuando llega a su sitio. Y el auto les funciona maravillosamente. Pero apenas se sube el primo, el sobrino, el hermano y demás, le mete aquí, le hace acá, le ajusta acá y demás. Y dice, oye, tu auto no sirve o me pasó esto en tu auto. Y dices, pero si estaba funcionando bien. ¿Por qué? Porque le respondió a esa persona de acuerdo al estado de vibración o de conciencia o de cómo esa persona le trató o interactuó con él. Entonces, siempre hay una forma de hablar y de conectarnos con la vida. Y ese es el poder de la oración. Nosotros tenemos ese poder dentro de nosotros. Y por eso diría Pablo de Tarso que hay que orar sin cesar. ¿Vale? ¿Cómo sienten el clima? Porque veo que algunos están acalorados. ¿Todos los demás están bien? Bueno, a lo mejor un grado, ¿verdad? Para que se ajuste todo esto. Dentro de este texto que se llama Catecismo Metafísico, vamos a ir a la parte número 7, que es la página 40, para quienes lo tengan allí cerca, donde comienza la oración científica. ¿Cuál es la oración científica? Sí, adelante, adelante. Es muy interesante preguntarnos y saber qué es la oración científica y por qué trabaja científicamente. En realidad, toda oración donde nosotros elevemos nuestra mente a un estado de vibración y de vida superior, es una oración que empieza a actuar científicamente para solucionar una cuestión que estemos viviendo. Una vez, a lo mejor han escuchado que estuve en Houston. Y en Houston yo llegué al aeropuerto, bien feliz, esperé una fila, no era muy larga, pero alguien se tardó en la fila. Y yo iba con el tiempo justo para documentar, para viajar, relajado, después de unas charlas de metafísica. Y entonces, me toca mi turno, llego al mostrador y saludo a la señorita bien feliz. Y cuando me tocó, en mis bolsillos donde guardaba mi pasaporte, no lo hallaba. Entonces, empecé a buscar y a rastrear en mi mochila, saqué todos mi equipaje, imagínense, todas las maletas allí, el tendedero, para ver si encontraba mi pasaporte y no estaba. Y entonces, le pregunté a la muchacha, oiga, ¿qué se hace en estos casos cuando uno no encuentra el pasaporte? Bueno, pues en realidad no puedes viajar y te tendrías que esperar porque tienes que levantar una denuncia aquí en el consulado. Y entonces, ¿qué es la denuncia? Bueno, como en una semana ya te podrías regresar a México. Y era sábado en la noche y pues no podía hacer absolutamente nada y no me podía quedar allí tampoco. Hay una agenda, cosas que hacer, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a correr como gallina despavorida por todo el aeropuerto, buscando en el piso a ver dónde se me cayó, dónde quedó, todo eso. Le hablé a los guardias, una línea telefónica y dice, sí, con gusto le atenderemos el lunes a partir de las 10 de la mañana. Todo, la mente ya sabes que se te desequilibra, se va por quién sabe dónde, ahora qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo, etcétera. Y entonces en un momento me entró la cordura y dije, Román, has hecho todo menos metafísica y hasta las charlas de metafísica. Y allí fue cuando me paré, me salí del aeropuerto, me paré donde por primera vez había entrado al aeropuerto y me puse a orar. ¿Qué oré? La llave de oro. La llave de oro es simplemente decir Dios. Dios, porque la mente no me daba para otra cosa, imagínense, todo lo que uno a lo mejor aprende en años de estudio metafísico y la mente solamente me decía, Dios, Dios, hazla más fácil. Y me puse Dios, 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 es la primera fase, ¿quieren hacerla conmigo? Y le dice Dios, 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 y luego piensas en todo lo que sabes de Dios. Dios, Dios es amor, Dios es fe, Dios es salud, Dios es solución a cualquier situación, Dios es mi pasaporte, Dios es encuentro, a Dios no se le pierde nada. Y me seguí Dios, Dios, cuando se me olvidaba de qué más era Dios, 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 así pasó, no sé cuánto tiempo, pero me fui. Y yo estaba bien feliz ya, contento, este, con Dios, y en eso va llegando un bus. Se para enfrente de mí y me dice, passport, le digo, sí, yo perdí mi pasaporte, soy mexicano, ni siquiera me escuchó el señor, dice, súbete. Yo no pregunté dos veces, me subí ni le pregunté más y dice, me empezó a llevar a donde estaba el caminito, digámoslo así, una ruta ahí unos cinco minutos, yo no le preguntaba nada al señor, de pronto se frena y me dice, en ese módulo, en esa oficina te van a entregar el pasaporte. Le dice, yo te espero y te llevo de vuelta al aeropuerto, porque ya había pasado un tiempo y si no llegaba, yo tenía como diez minutos para poder tomar el vuelo, documentar y tomar el vuelo bien. Y entonces, voy con el señor, yo dije, el pasaporte que me den me lo voy a agarrar, así es el mío, no me importa, yo vuelo y me regreso. Y entonces, agarré el pasaporte, me subí corriendo otra vez a este bus, el señor me esperó, se arrancó, ya en el Inter así como que de rojo, y si era el mío. Y entonces, regresé al counter, la muchacha me dijo, ¿lo encontraste? Y le dije, sí, ya festejó conmigo y tomé mi vuelo a Houston, perdón, a México desde Houston. Y el gran asunto fue, ¿qué pasó allí? Es justamente la oración elevó la mente a un plano, digámoslo así, que está fuera de los que nosotros podríamos imaginar. Y ahí en donde está la mente divina, se conecta con donde están las soluciones. Toda esa gente que Dios la usó, por así decirlo, para que yo pudiera tener de vuelta mi pasaporte y pudiera viajar y poder vivir en armonía, que es de lo que se trata. Yo no estaba exigiendo algo extra, pero si era una situación donde había tiempo de por medio, donde había una urgencia, donde pues era una cuestión vital para mí. Entonces, no importa cuál sea tu situación, si a ti te importa, a Dios le importa. El asunto es que la oración científica tiene que trabajar elevando la mente. Cuando tú ores y te quedes tranquilo, es que la oración ya está actuando. Viene como un descanso. Tú estás orando y luego como un tipo suspiro así naturalito, te relajas, y eso quiere decir que la oración ya se cumplió. Esto es para encontrar desde un lugar de estacionamiento, aquí en la plaza de enfrente, hasta para lo que ustedes quieran. Dice, ¿qué es la oración científica? Si alguien me quiere ayudar a leer, está buenísimo. Es la página 40. Oración científica, ¿qué es la oración científica? La oración científica es la puesta en práctica de la actividad del ser interno, los siete aspectos de la totalidad de la vida, y los siete principios universales, en especial el de mentalismo y el decreto, para conseguir de forma armoniosa lo que esté haciendo falta manifestar del concepto inmaculado, siempre y cuando esto no vaya en contra de otra persona. Entonces, ahí tienen los requisitos, ¿verdad? Se pone el poder de la mente, el poder del ser interior, tú tienes un poder interior muy grande, y entonces lo aplicas por medio del verbo, y que sea algo armonioso y que no daña a nadie. Tú te pones a dirigir tu energía hacia donde quieres ir, y eso es lo que hace la oración. Número dos, ¿para qué sirve la oración científica? ¿Quién me dice? La oración científica sirve para eliminar los efectos negativos de la mente y derrojar karma y poder manifestar el concepto inmaculado. Eliminar los efectos negativos, o sea, la oración sirve para reeducar la mente o corregir errores que puedan estar allí. En dado caso, uno empieza a darse cuenta. Si ha habido un error mental, por ejemplo, acerca de la salud, que hace que nuestro cuerpo empiece a funcionar erróneamente, la oración reeduca ese bloque o ese ámbito en el cual tú estás trabajando y dices, yo soy salud. Todas mis células tienen que funcionar correctamente. Dios es salud, y Dios está en mi cuerpo, y Dios está en cada célula. Dios, 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 y te vas. O haces, ya dependiendo de tu conocimiento metafísico, un trabajito más elaborado, pero en esencia estamos hablando de este sistema. ¿Dudas hasta aquí? Número tres, ¿qué es el concepto inmaculado? O sea, ¿por qué vamos a orar por ese concepto inmaculado? ¿Quién me dice? El concepto inmaculado es el patrón de perfección, puro y perfecto, que se tiene como designio divino para cada ser humano, situación, lugar o posible. Buenísimo. Ustedes saben que está de moda esto de los metaversos, de los universos, multiversos. ¿Qué sería de ti si vivieras en China, no? ¿Qué harías? ¿Cómo sería tu vida? Si hubieras escogido otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, existe, digamoslo así, un patrón de perfección que no importa en cuál universo te encuentres, es tu destino divino, tu designio divino donde tú estás feliz, plena, perfecto, contento, agradable, con todo lo mejor y así justamente eso es lo que se pide. Tú, en esencia, eres perfecto. Tú tienes un ser que es antes de que venga todo a la manifestación y ese ser es prosperidad, es salud, no se enferma, no se daña, no le pasa nada, nadie le puede hacer daño. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar y a reconocer ese ser o ese patrón, ese patrón se empieza a manifestar en tu vida y es importantísimo llamarlo. Entonces, viene justamente el número cuatro. ¿Cuál es la fórmula de elaboración científica? Esta es la forma correcta para pedir las cosas o declararlas. El metafísico decimos que no pide porque sabe que Dios, a Dios lo tiene dentro. Entonces, si tú te pides a ti mismo, tú no te pides, tú decretas. Entonces, la forma correcta, como el ser humano está acostumbrado a pensar egoístamente, como la gente no sabe que puede tener cosas que otros tienen sin envidiar, sin desear el mal a nadie, entonces se tuvo que crear una fórmula para que la oración científica sea sin egoísmo, sea en gracia para todos, sea en armonía, sea feliz. Vamos a leerla todos si les parece bien. Dice, Amada presencia de Dios yo soy, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad divina, yo decreto tal cosa. Gracias, Padre, que ya se cumplió. Muy importante, estos parámetros para no fallar. Hay personas que decretan cosas y se les cumplen, pero se les enchueca una cosa para completar la otra. Y de eso no se trata este asunto. Pregunta número 5. ¿Qué es bendecir? ¿Quién me dice? El bendecir es bendecir una acción que hace que el bendecido se multiplique y se llene del estado de gracia. Exactamente, una bendición es hablar bien de algo. Y cuando tú hablas bien de algo, quiere decir que lo ensalzas. Bendecir quiere decir engrandecer, ensalzar, hacer crecer. Entonces, si tú hablas de tu familia bien y dices, Mi familia, feliz, todos nos queremos muchísimo, nos amamos. No estás diciendo mentiras, cada quien tiene su forma de expresar el amor. Pero somos una familia unida, feliz, eso se va a ensalzar y a engrandecer. Pero, en realidad, todo eso es producto de la bendición. Quien empieza a hablar mal de su salud, de su economía, está maldiciendo. Y no necesita ir con una brujita que a este le maldiga ni nada. La peor maldición es hablar mal de uno mismo. Hablar mal de la vida, hablar mal de nuestro trabajo, de lo que nos pasa, nos sucede. Entonces, la oración también tiene estos dos formatos, el positivo y el discordante, ¿verdad? Número seis, ¿qué es un tratamiento? ¿Quién me dice? Un tratamiento es la aplicación consciente de uno o varios de los aspectos de Dios o los siete principios para producir la solución de algo. Muy bien, estamos entrando a los aspectos de Dios. Los aspectos de Dios, creo que la forma más fácil de mostrárselos es por medio del leptario. Dios es luz y la luz quiere decir la armonía de la vida. Todo lo mejor de la vida, cuando tú tienes bienestar, eso es luz. Cuando tú estás en paz, eso es vives en la luz. Cuando amas y te aman, estás en la luz, ¿vamos? Entonces, esa luz, al pasar por un cristal, un prisma, se refracta en siete colores. Donde cada uno de esos colores, pues tiene una vibración, una esencia, una cualidad. Donde el primer rayo es el azul, es el rayo de la fuerza, la fe y el poder. Vestirse de los colores de los rayos, también dentro de ti hace, te conecta con la vibración de ese rayo. El dorado, quiere decir inteligencia, sabiduría, como pintan a los santos con una oreola. A los budas, también aquí con un mechoncito todo dorado. Porque es justamente la sapiencia, la lógica, el entendimiento, el estudio. El rosa es el amor, el servicio desinteresado, la amabilidad. El blanco, la ascensión, el positivismo, la belleza. El verde, la salud, la felicidad, la alegría. El oro rubí, la prosperidad, la provisión, el suministro y la paz. Y el violeta, el perdón, la libertad. Entonces, aquí viene el gran asunto. Dios es todo lo abarca y todas las cualidades positivas. Cuando tú ocupas un tratamiento, tú nombras el aspecto de Dios que tú ocupas. Si, por ejemplo, necesitas provisión, que venga un suministro para pagar alguna cuenta, para un viaje, para algo que se ocupa, tú dices, Dios es provisión. Dios es provisión. Dios es provisión. Dios es provisión. Dios es suministro. Dios es prosperidad. Dios me llena. Dios adereza a mesa delante de mí. Yo soy rebosante de riquezas. Porque aquí viene otro gran asunto. El nombre de Dios dentro del ser humano es yo soy. Y cuando tú dices el yo soy, tú estás usando el nombre de Dios dentro de ti. Y es como si dijeras, Dios es provisión. Pero tú estás diciendo, porque tú también tienes ese principio activo dentro de ti. Yo soy provisión. El heptario, como se los estoy mostrando, funciona con siete cuentas con cada uno de los siete rayos. Entonces, las primeras cuentas son las azules, doradas, rosas, blancas, verdes, oro, rubí y violeta. Y entonces, tú al final haces siete por siete, cuarenta y nueve decretos. Entonces, si les parece bien, hoy es el día y cada día de la semana, por eso son siete días de la semana, siete notas musicales, siete colores del arco iris, siete chacras, siete arcángeles. Este universo o este mundo en el cual nos manifestamos es séptuple. Entonces, toda la plenitud de la vida quiere decir estar en los siete rayos. Santificar se quiere decir vivir en esos siete rayos, vivir pleno en esos siete rayos. Y el éxito de la vida para un metafísico sería iluminarse con estos siete rayos. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, si les parece, vamos a decretar siete veces la provisión. ¿Les parece bien? Vamos a hacerlo así como decreto, yo soy provisión. Yo soy provisión divina, siete veces, ¿de acuerdo? Podemos decir, yo soy provisión divina, 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 yo soy provisión divina. Gracias, padre. Y entonces, tú estás haciendo un tratamiento. Nosotros lo estamos haciendo, gracias, padre, que ahorita todos estamos cubiertos. Y por adelantado, si tú haces tratamientos por adelantado, pues es como una vacuna preventiva que no, nunca falte nada. Pero si estás en una situación que lo amerita, tú te pones a hacer tu decreto y eso empieza a activar y a mover la energía. Vamos bien, dirían los sabios, ¿verdad? No te preocupes, ocúpate, ponte a trabajar en ese sistema, en ese tratamiento específicamente. Pregunta número siete, ¿qué es el tratamiento al tratamiento? Página 43, si alguien me quiere ayudar a leer. Exactamente. Una vez que tú oras y te quedas en paz, ese tratamiento ya queda actuando. Puede ocurrir que la gente diga, ¡ay, no sé si hice bien mi tratamiento! Bueno, entonces viene el tratamiento al tratamiento. Viene aquí abajito y dice, yo ya le hice el tratamiento a esa situación y Dios ya está actuando allí. ¿Cómo es? Yo ya le hice el tratamiento a esta situación y Dios ya está actuando allí. Gracias, padre. Entonces, estamos con todo esto y vamos a ver qué es una clave espiritual. Es la pregunta número nueve, página 44. La clave espiritual es reconocer en una situación inamoriosa el aspecto de la totalidad de la vida, contrario a la islamonía y aplicarlo como un decreto para solucionar una situación. Exactamente, te das cuenta que hay un pariente, una persona que está en apariencia de salud o falta de salud. Entonces, tú aplicas la clave espiritual y tú puedes decir, como Dios es salud, fulanito es saludable. Dios actúa en fulanito. Tú estás orando por esa persona, no solamente orando, sino le estás proyectando un patrón, una clave, un reconocimiento divino. Y ese reconocimiento queda, digámoslo así, alrededor de esa persona. Y si esa persona en algún momento se pone abierto a las bendiciones y demás, eso le empieza a llegar. Sí se puede orar por las otras personas, pero la otra persona necesita ser receptiva. Los que son receptivos netamente son nuestros hijos hasta los 21 años. A los 21 se corta el cordón umbilical energético y ellos ya es su propia suerte. Por eso les empieza a pasar su propio karma. Eso ya es que ellos traen que trabajar su vida. Pero antes todo les llega. Es eso o si te hacen padrino o madrina de un menor, el padrino y la madrina, espiritualmente hablando, tiene el derecho de orar por ese ahijado o esa ahijada. Entonces es muy probable que esa alma, pues se las hayan puesto también, así como a sus hijos, para que ustedes los eduquen o los lleven por el sendero o el camino de la oración positiva, que les ayuden por medio de sus tratamientos. Entonces la oración siempre debe de ir acompañada por la visualización. Tú a esa persona la empiezas a visualizar sana, saludable, alegre, en sus mejores momentos. Y el sentimiento, ¿verdad? Les proyectas la salud. Por supuesto que uno tiene que estar en un estado positivo. No puedes estar, ay, mi tía Kleta, no puede ser, le envío mi oración. Porque si tú te estás sintiendo mal por la tía Kleta, porque le tienes lástima o de verla así y demás, tú no estás elevado y tú necesitas colocarte un poquito más arriba para poderle enviar todo eso. ¿Vamos bien? Y dice acá, ¿podría dar un ejemplo de una aplicación de una clave espiritual? Dice por acá, puede ser ante cualquier enfermedad decir, Dios no se enferma. Y si Dios no se enferma, sus hijos que son sus herederos, tampoco se enferman. Dios es la salud en mí. ¿Vamos bien? Fe, ¿qué es la fe? Pregunta número 11. ¿Quién me ayuda a responderla? La fe es la confianza que solo lo bueno va a suceder. Solo lo bueno. Y eso es un compromiso metafísico. En metafísica no hacemos votos, juramentos, mandas, no hay decálogo, no hay nada absolutamente con metafísica. Pero el metafísico desde el primer día que estudia se compromete a ver el bien en todo. Eso sí existe. Entonces, ocurre algo, bendigo el bien en esta situación. Yo tengo fe que esto va a salir bien y lo decretas. Si hay algo que no se ve todavía el bien, tú dices, bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. ¿Cómo es? Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. ¿Qué es lo contrario a la fe? El temor. El temor atrae lo temido y la fe también. Si tú tienes fe de que te va a salir todo excelente, te va a ir muy bien, pues ¿qué crees? Así va a ser todo en tu sistema. Entonces, estamos en este ámbito de la oración. Que hay que ver, por supuesto, es necesario que todo mundo active ese poder porque todos tenemos este poder interior y es necesario pues darnos cuenta de que lo tenemos y usarlo correctamente. Muy bien, entonces vale la pena saber que hay tres estados de la conciencia. Cada ser humano vive o se empieza a encontrar en un punto distinto. Hay personas que viven desde el inconsciente. El inconsciente es la repetición de todo lo que hemos oído, visto, observado y que se nos graba y empieza a actuar por sí solo. Es como empieza a licuarse dentro de nosotros y a buscar producir el efecto de eso. Y hay personas que viven solamente, les pasa lo que ven que les pasa a otros y entonces es pura repetición de cosas y usualmente de discordia. Número dos, viene la conciencia. Que es cuando tú te das cuenta de las cosas y dices, ah, esto no tiene por qué ser así, por qué estoy viviendo esto, por qué me siento así, por qué me ha ocurrido esto, para qué estoy aquí. Y vienen este tipo de preguntas existenciales en nuestra vida y entonces empieza como a despertarse esa conciencia. La conciencia es como tu alma, te empiezas a dar cuenta de cosas superiores en tu vida. Y luego viene la super conciencia, que es cuando empiezas a aprender estas cosas que tienen que ver con tu yo super yo o tu yo superior o tu super yo, que sería la presencia yo soy. Ahí lo tienen. Entonces, el inconsciente por eso lo metemos en la llama violeta, porque necesita transmutarse. Todo lo que has visto, vivido, imaginado, lo que la gente te ha dicho, tienes que meterlo en la llama violeta porque no eres tú. Eso te lo han dicho a alguien, porque así le fue en la feria, porque así creyó esa persona. Si es positivo, se te va a hacer y se te va a poner más bueno. Si es negativo, deséchalo por completo. Hay personas que dicen, ah, quiero hacer esto. Dicen, no lo hagas porque a fulanito le pasó esto cuando lo hizo. Y entonces fue así a esa, la pregunta del millón. ¿Tú eres fulanito? ¿Tú tienes el karma de fulanito? ¿Tú tienes el mentalismo que hizo que a fulanito le pasara eso? No. Cada persona tiene su huella digital, cósmica, y todo lo que piense y siente esa persona, aunque se vista de otra, le llega. Entonces, por eso hay que siempre transmutarlo, para que nada de eso se nos quede. Es desintoxicarnos, ahora que están de moda los ayunos, desintoxicarse, desparasitarse, lo que ustedes quieran. Es necesario también hacerlo mentalmente, emocionalmente, físicamente, de las personas. Hay veces que estamos con todas esas y es necesario librarnos. Luego viene el ámbito de la conciencia, que es el alma. Es cuando te empiezas a dar cuenta de cosas superiores y luego del espíritu o el yo superior. Cuando empiezas a saber de la perfección y de ese patrón de perfección que tiene que venir a tu vida. O sea, dependiendo de dónde pases más tiempo mentalmente, es que tu vida se va expresando en eso. ¿Vamos? Entonces, es necesario darnos cuenta de todo esto. Y hemos visto ya la oración científica. La oración científica es el modo correcto de decretar o pedir algo. Tú puedes prosperar en todos los ámbitos que quieras. Solamente necesitas ponerte para eso. Cada vez que tú haces una oración, dejas un foco de energía en eso que estás decretando, orando y demás. Tú dices un día, ¡ay! Le pasó a una tía. Pasaba siempre por una esquina y dice, ¡ay! Esa casa me encanta, yo quisiera un día comprarla. Pasaba el día siguiente, ¡ay! Esa casa me encanta, la suspiraba. Y al otro día, ¡ay! Esa casa me gusta muchísimo. Van pasando los años, ella crece en esa zona. Y un día, viene una lana, un dinero, y al mismo tiempo pusieron esa casa en venta. Es que justamente, pues ese dinero era para comprar esa casa que ella siempre había tanto orado y suspirado. Y entonces le llegó, y es la casa de sus sueños, ahí vive y sigue viviendo su familia, y es feliz. Pero esa oración es específicamente para esa casa. Entonces, mi tía tuvo su casa. Pero también, si mi tía hubiera querido un auto, tendría que decir, gracias padre, que en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta, viene el auto. ¿Qué pasó con el asunto de mi tía? Bueno, pues, mi tía, gracias padre, lo manifestó. Pero vino un tiempo en el cual hubo devaluaciones, hipotecas, cosas del estilo del mundo de los adultos, que los niños no entendemos. Y entonces, este, tuvo que pasar, pagar más tiempo la deuda y demás, pero siguió siendo su casa, la manifestó, se le recuperó, etcétera, etcétera. Entonces, es una oración por una cosa. Entonces, vamos, y darnos cuenta que no cancelemos la oración. Mi tía lo que hacía es que cada vez que pasaba por esa casa, la reactivaba. Es como el heptario, es como la reiteraba, la reactivaba. Y no cuidar, o más bien cuidar, que no vengan a nosotros, ay, pero ¿cómo la voy a apagar? Ay, pero, este, ¿cómo la voy a limpiar? Ay, todas esas cuestiones donde ya empieza la duda, el temor, esto, el otro, aquí, allá. Eso hay que cerrarlo, hay que mantener el tratamiento. Si nos damos cuenta que estamos mal pensando de algo que estamos trabajando, entonces hay que cancelar esa negatividad y hacer nuestra oración de forma correcta y certera. Pero aquí no hay pierde, porque cuando tú dices bajo la gracia, quiere decir que todo lo que a ti se te olvidó pedir, que sea a lo mejor en pagos cómodos, que sea amable, que todo te venga fácil, sencillo, ahí se corrige. Y de manera perfecta lo que es perfecto para ti, lo que te acomoda, lo que te embona, etcétera. ¿Vamos? Muy importante trabajar. Entonces, hay cinco puntos de la oración, en armonía para todo el mundo, que cuando me venga a mí, no le pase nada a nadie, no se tenga nadie que dañar. Bajo la gracia divina, que tenga todos los componentes que hasta se me olvidaba decir. De manera perfecta es superior, exactamente es la, dentro del catecismo es la pregunta número 4, más o menos del módulo, la página 42 o 43, para que lo chequen. De acuerdo a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre es el bien. Nosotros no conocemos la voluntad de Dios, porque nosotros queremos algo y creemos que eso es bueno, pero Dios quiere algo todavía más tremendo, mejor para nosotros. Y cuando una persona, un ser humano, lo toma, lo agarra y lo exige en su vida, Dios dice, ese es mi hijo, ese es de lo que se trata. Entonces, ahí está Dios. Y punto número 5, si está en ley. Quiere decir que estemos en las leyes divinas, que por mentalismo, causa y efecto y demás, que todo eso se dé. ¿Ya la encontraron? Sí, nada más que aquí faltan algunas cosas. Ah, ok. Yo creo que debe estar completísima, nada más quizá la ley, pero debe estar todo completo, porque es la oración científica, metafísica, siempre por excelencia. Entonces, es muy importante que nosotros estemos con nuestra oración conectados, sabiendo cómo lo estamos haciendo, y de algún otro modo la oración funciona porque es una ley. La oración no funciona de contentillo con Dios. Hay personas que hacen mandas, se arrodillan, peregrinaciones, se van descalzos de su pueblo a la catedral y de la catedral a su pueblo. Y en realidad, no por eso los van a escuchar más, que me perdonen. ¿Por qué? Porque la oración es para todos. En cualquier momento, así estés, me perdonan en la taza del baño, la oración es escuchada. 24 horas por 7 días de la semana, Dios no tiene horarios de oficina, tú nada más le hablas y le dices, oye Dios, gracias porque ya me diste lo que yo necesito. Y tú hablas como tu cuate, tu brother, tu amigo, porque Dios está más cerca de ti que tu propia respiración, diría Pablo de Tarso, y esa es justamente la ley. Cuando haya algo que no esté bien pensado, bien hecho, donde haya dudas y demás, rompan ese proyecto y comiéncenlo desde cero. Si hay algo así como que tienen dudas y demás, no pasa nada, desde cero háganlo y establezcanlo con todos estos parámetros divinos. ¿Verdad? Dice Rubén Sedeño, si no es próspero, es mejor reiniciarlo. Es mejor reiniciar ese proyecto, reiniciar la oración para que traiga todas las cuestiones. ¿Verdad? Para que todo eso funcione de manera correcta. Y muy importante es leer y aplicar, ¿verdad? Sin limitaciones, con excelencia y en abundancia. Dios nunca nos limita. Somos nosotros los que nos limitamos. Nos ponemos, este, ay, no es que esto, el otro, no. Dios nunca te ha limitado y si tú no te limitas, nadie te va a limitar. Ni las personas cerca de ti te pueden limitar tu vida. Es fortísimo cuando a veces pasa que una persona está taponeando a la otra, taponeando a la otra. Un amigo, una pareja, etcétera, un jefe, está bloqueando que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, que se eleve y demás. Y esta otra persona le bendice su bien, le decreta su prosperidad, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Nunca hay, no hay queja, no hay riña, no hay rencilla, pero es obvio que hay una parte que está limitando a la otra. ¿Qué es lo que pasa? La vida destapa o destaponea a esa persona que está siendo limitada y a la otra persona la manda, pues, a donde quiera que pueda seguir o quiera esa persona estar, pero le quita el tapón de la provisión, del suministro, de la alegría a esa otra persona para que se exprese como es debido. Entonces, es muy importante todo esto. Y bueno, en los perfumes, ¿verdad? Hay gente que dice, me voy a echar poquito porque es bendito, porque es mi perfume very special. Pues luego, si es tan especial, échatelo por todos lados, ¿verdad? En las partes del cuerpo donde se entra al torrente sanguíneo, ustedes saben que son aquí las venitas en las muñecas, en las 100, aquí te entra directo al torrente sanguíneo y en el hoyito que está aquí debajo de la garganta, también entra directo al torrente sanguíneo. Y échate bastante. Y no andes preguntando, ay, ¿cuándo me voy a comprar otro y demás? Usa todo lo que tienes y la vida te va a traer más y más y más y más y más y más. Nos comentaba un estudiante hace poco que decía, pues yo estaba, la verdad, dice, mi condición económica en ese momento, pues no estaba tan bien, pero me puse a rescatar perritos de la calle. Podría sonar ilógico, ¿no? Y entonces les compraba croquetas, les pagaba su tratamiento y demás. Y dice, parece mentira. Ese día parece que de arriba me mandaron a trabajar, a trabajar, mandaron muchos clientes, muchos clientes, muchos clientes, y con eso se cubrió todo lo de los perritos que yo estaba ayudando en necesidad. Porque la ley es así. Cuando tú te vuelves generoso, como Dios es generoso, Dios no tiene problema en ser generoso contigo porque tú estás activando las leyes. Tú no te limitas, Dios dice, no te voy a limitar a ti, tu perfume, tu bienestar, tu salud y demás. Entonces, por eso dicen las Escrituras, ¿verdad? Que Dios ama al dador alegre. Es muy importante que siempre la riqueza venga de la mano con el bienestar y la felicidad. Es importante todo ese trabajito para que vaya de la mano en metafísica. La riqueza quiere decir que haya bienestar también. Muy importante. Y esta prosperidad interior la vamos manifestando pasito a pasito. La oración, por supuesto, es un poder que el ser humano no ha usado correctamente porque ora lo que no quiere. Está diciendo, no, ay, como, este, no vaya a pasar esto, el otro, y qué crees, pues pasa. No te vayas a caer y ahí se anda cayendo el hijo. Este, te vas a ensuciar y ahí anda sucio todo. ¿Por qué? Porque el ser humano, en lo que pone su atención en eso, se convierte. Y en lo que habla, lo atrae y lo acelera. Y lo que cantas, o el que canta, ora dos veces. Por eso ven a todos esos cantantes que su vida parece que sí es salida de sus canciones. Porque cuando tú conectas el pensamiento y el sentimiento, eso se multiplica y se expande. Por eso uno debe de cuidarse de las canciones que canta. Está bien que te guste Paquita de la del Barrio, Jenny Rivera y todas esas, pero que las cantes con más sentimiento que la diva de la banda está medio canijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al rato tú vas a ser la mariposa, ¿verdad? De Barrio 2. Entonces, eso no, deberíamos de darnos cuenta que nosotros estamos orando con cada palabra que decimos. Esto es también maravilloso saberlo porque hay cosas que aunque tú no sientas, pero si tú las dices, empiezan a actuar para tu bienestar. Cuando tú dices, yo soy próspero, aunque tengas un penny en tu bolsillo, viene la energía de la prosperidad y ese penny por la bendición, por lo que estás pensando, sintiendo, se va acrecentando, 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 acrecentando. Entonces, es un poder hablar bien, es un poder orar acerca de las cosas de manera correcta y hay que trabajarlo ante cada situación que enfrentemos, que vivamos para que todo eso funcione. Por supuesto, es un estado interior y es muy importante saber que el nombre de Dios, cuando tú lo usas, que es ese yo soy, tú estás llamando toda la fuerza y la estás concentrando dentro de ti, porque Dios pues es el creador de todo y tú también eres el co-creador cuando usas ese poder. Cuando tú dices, yo soy próspero o yo soy salud o todos los derivados de yo, de yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, son saludables, tú estás orando también, tú estás decretando, tú estás usando ese poder y hay algo que sí pasa, tu vida no sabe si tú estás orando, tú le estás diciendo, tú eres bella, la vida no sabe si estás hablando de ella o estás hablando de ti. Entonces, todo lo que tú dices hablando bien de otra parte de la vida, se te devuelve, se te regresa y es como si lo estuvieras diciendo de ti. Es fuertísimo y no tiene costo. La maravilla de la oración es que es gratis. Nadie se va a, es como los besos, nadie se, se le desgastan los labios por andar besando, ni los dientes por andar sonriendo. Entonces, la oración, tú puedes como tener 20 mil oraciones activas y eso es tu, es tu capacidad porque tú no te limitas. Hay personas que han creído, ay, nada más estoy orando una cosa y ya cuando se me cumpla voy por la otra y la otra. No, suéltalas todas, una por cada cosa y tú vas dejando esos focos activos allí para lo que ocupas. Siempre necesitamos orar la luz, que es el amor, la salud, la fe, los siete rayos que existen, ¿verdad? Entonces, ante toda cosa y desarmonizada, una desarmonía, una cosa que a lo mejor se viene complicada y demás, tú le puedes orar y decir, amada, presencia de Dios yo soy, ajusta esta situación. ¿Cómo es? Amada presencia de Dios yo soy, ajusta esta situación. O sea, tú estás usando el yo soy y tú estás diciendo que se ajuste, que se me arregle un lugar de estacionamiento. Amada presencia de Dios yo soy, ya me diste mi lugar de estacionamiento. Ajusta mi auto, ajusta mi casa, tú te pones con eso. Hay veces que nosotros cometemos el error que yo cometí en un aeropuerto donde me puse a correr y a buscar soluciones humanas antes de buscar las divinas. entonces antes de que emprendas una lucha por lograr aquello que tanto buscas y demás, bájale tres rayitas dice el maestro Jesús quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Reconoce que ese yo soy está dentro de ti y de amada presencia yo soy ya resolviste este asunto, ya me diste mi viaje, ya vino este suministro, ya pagamos a todos los proveedores, ya cancelamos la deuda, ya salimos adelante, ya no tengo conflicto con esa persona. Para toda situación que nos esté como así como haciendo gruñidos en el estómago hay una oración correcta. podemos decir la amada presencia de Dios yo soy es el guía de tus pasos. Cuando una persona te diga oye no sé qué hacer es que tengo esta duda de si hacer esto hacer esto otro la amada presencia de Dios yo soy es la guía de tus pasos. Tu yo soy te va a guiar y te va a sostener y te va a solucionar esa situación. Y tú también cuando tú la necesites la amada presencia yo soy es la guía de mis pasos. ¿Vamos? Esos decretos están aquí. Sí, vienen digámoslo así ya repartidos ahorita estamos en el compendio general de ellos ¿verdad? Y la clave del decreto es que ustedes los practiquen para que se les graben porque a la mera hora lo que vas a tener que hacer es decir yo soy amada presencia yo soy dame la provisión que ocupo amada presencia yo soy ven y sana a esta persona muéstranos la salud muéstranos la sanación muéstranos la curación cada vez que te digan que viene una devaluación que cerrarán los bancos que no hay dinero etcétera 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 yo soy mi provisión divina pura y perfecta ¿cómo es? yo soy mi provisión divina pura y perfecta gracias padre es no dejarse de la situación acuérdense que eso todo eso está en el inconsciente te subes a un taxi por decir algo o a una calafia ¿verdad? y ahí escuchas al señor de la calafia ay no que ahí viene que va a pasar esto que este lo otro ellos nada más están rumiando lo que escucharon en las noticias y mal rumiado porque ni siquiera repiten las mismas palabras y es un teléfono descompuesto trayendo miedo que sube el combustible que sube esto que si lo otro que si aquí que si allá entonces están nada más hablando inconscientemente están en el plano de la inconsciencia pero tú no y tú como no vives allí dices yo no acepto eso yo vivo en la providencia divina todo lo que necesito viene a mi vida ¿cómo es? yo vivo en la providencia divina todo lo que necesito viene a mi vida gracias padre y te pones allí ¿verdad? tú eliges donde quieres vivir de acuerdo a tu estado de conciencia entonces muy importante es que nos pongamos a salvo siempre con la oración y dice el salmo caerán mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te pasará nada ¿por qué? porque tú estás tú sabes que eres hijo de Dios tú sabes no solamente que eres hijo tú estás exigiéndose ese hijo al cual no le puede pasar nada esa es la clave y esa es la razón por la que metafísica se ha expandido tanto y se ha conocido por más gente porque esto fue en la segunda guerra mundial iba Connie Méndez la madre de la metafísica actual moderna y iban en un barco que salieron siete barcos del puerto de New York a Caracas y a distintas partes y estaban esperando los submarinos nazis para bombardearlos y sumergirlos hundirlos pues todo imagínense el clima de preocupación Connie Méndez iba en un barco y en ese barco iba una señora mitotera bailadora bromista alegre cada vez que pasaba Connie Méndez la mujer le veía a la mujer contando chistes todo imagínense todo el barco preocupado y la mujer contando chistes cantando un día yo bailando con los marineros otro día feliz pues ya Connie Méndez no aguantaba la vieja loca esa y le dice ¿qué te pasa? ¿qué no ves? que estamos en una crisis mundial que nos pueden hundir el barco en cualquier momento le dice la señora Pitier sí, pero a nosotros no nos va a pasar nada ¿por qué dices eso? porque somos hijos de Dios ah, y los que están en la guerra ¿por qué se mueren? si son también hijos de Dios y le dijo porque no lo saben Connie Méndez se quedó así pues de que está loca está loca pero tiene sentido algo de lo que dice la dejó en paz pasan los días y la mujer seguía feliz allí la señora Pitier con su estado de conciencia alto llegan al puerto de Caracas los reciben con bombo y platillo un festejo porque fue el único barco que logró regresar o que logró llegar a puerto sanos y salvos todos los demás barcos hundidos cuando Connie Méndez escuchó esa noticia fue corriendo a buscar a la vieja loca esa la volvió a agarrar y le dijo hey dime todo lo que sabes y la señora Pitier le sacó un librito un folletito y le dijo metafísica y Connie Méndez empezó a partir de allí a estudiar metafísica diez años con ese librito a leerlo a leerlo y a releerlo y a releerlo y entonces allí se fue digámoslo así pues metafisiqueando verdad y ella fue la que después escribe estos libros maravillosos de metafísica que hacen pues que haya llegado a todo el mundo este conocimiento y generó grupos de metafísica de los cuales pues seguimos en ese en ese trabajito de que haya más grupos de metafísica en cada ciudad y demás y eso es pues lo que nos tiene acá estar sanos y salvos y hemos visto cosas muy tremendas con el paso de los años y todas las personas de los grupos los estudiantes y demás como si nada en los terremotos que hay en Ciudad de México los estudiantes de metafísica felices contentos hubo un caso muy tremendo donde toda una zona derrumbada y el helicóptero nada más mostraba una casa donde no había pasado nada y era la de un metafísico ahí que salió a ver el helicóptero entonces esto por supuesto es para no creerse verdad es para comprobarlo entonces cada vez que oigas el nombre de una apariencia que no es salud que ahí viene tal cosa que tal brote que tal esto que tal infección tú le vas a decir yo soy salud y esta salud se manifestará ¿cómo es? yo soy salud y esta salud se manifiesta en lugar de hablar y de preocuparte y demás tú te ocupas con tu oración con tu poder con el uso del gran yo soy cada vez que veas que hay enemigos de lo ajeno más bien amigos de lo ajeno ¿verdad? una cuestión de que alguien está allí buscando hacer la malora y demás tú dices yo no lo acepto yo soy la protección divina hoy que en tu cuadra está pasando tal o cual cosa yo no lo acepto yo soy la protección divina y si necesitas ese refuerzo con el hectáreo ¿verdad? yo soy protección divina yo soy protección divina yo soy protección divina yo soy protección divina 49 veces si fuera necesario para trabajarlo todo esto ¿dudas hasta aquí? básico dentro de las enseñanzas es no dejar de hacer la oración ante cada situación siempre hay una oración no hay por qué quedarnos callados dicen que el que calla otorga y es verdad porque algo que viene escuchas ni siquiera era tu plática pero escuchas allí que está pasando algo y demás y tú te quedas callado te entra por un oído te recorre todo tu sistema y sale por el otro para seguir contagiando gente y entonces eso entra a tu inconsciente y empieza a buscar salida entonces uno tiene que a lo negativo decirle no no lo acepto y a lo positivo venga a nosotros tu reino yo estoy aceptando gracias padre que así es para mí para todos que así sea o amén amén quiere decir así es verdad esperanza que así es entonces toda situación requiere una oración el leptario es la técnica metafísica digamos así de cuentas para decretar en el cristianismo está el rosario en el budismo y también en el hinduismo está el yapamala y existe una maravilla dentro de eso por supuesto yo sé yo tengo la misión por así decirlo de explicarles o el objetivo de explicarles cómo funciona el leptario y existe una cierta lógica científica de cómo trabaja pero por más que yo lo quiera explicar científicamente yo les tengo que comenzar diciendo que esto es milagroso una señora empezó a escuchar del leptario y que esto y que el otro y entonces se acordó de su esposo que no tenía trabajo ya hacía tres años y se la pasaba en su sillón cambiándole la tele agarró su leptario lo llevó con su esposo y le dijo de ahora en adelante en lugar de estarle cambiando ahí a la tele vas a ponerte con el leptario yo tengo trabajo yo tengo trabajo yo tengo trabajo y así pasaron tres días y al tercer día le entra una llamada al teléfono del señor ofreciéndole un trabajo que nunca había pedido al cual nunca había solicitado mandado de quién sabe dónde y entonces la mujer dijo milagro ese leptario es milagroso y entonces la volví a ver a la otra sesión que fui y ya empezó a dar su testimonio de fe del leptario pero el asunto es cómo funciona el leptario y por qué todas las culturas espiritualmente hablando han tenido su propio sistema de decretos con cuentas es interesante saber que hay algo que se llama el cuadrante de causación para que algo se manifieste tiene que haber los cuatro elementos pensamiento sentimiento acción y palabra ¿cuáles son? pensamiento sentimiento acción y palabra entonces el leptario sucede que conjuga esos cuatro elementos cuando tú estás orando algo y tocándolo al mismo tiempo algo pasa en el inconsciente que te dice esto es real esto lo estoy tocando esto ya se manifestó entonces se vuelve tremendamente poderoso porque estás trabajando digamoslo así reeducando tu mente pero aparte tocando sintiendo ese decreto hay veces que nos esperamos a que algo se manifieste para decir gracias padre que ya se produjo pero la realidad es que eso está actuando ya en este momento entonces aquí está el yapamala de hecho de semillas de rudakresha son 108 cuentas las que tiene ese ese yapamala y ellos se la pasan orando y diciendo oh mani peme humo oh mani peme humo oh mani peme humo yo soy la joya en el loto yo soy Dios en acción sería 108 veces ahí está los tibetanos tienen su sistema también de cuentas para trabajar y orar a la iluminación las monjitas verdad y todos los cristianos el rosario los misterios verdad que también allí nos metemos en otras cuestiones súper interesantes los rosarios también para los difuntos y demás y bueno cada sistema tiene ese trabajito y eso es justamente usar el nombre de Dios para sustituir todo lo que no sea armonioso con el nombre y la presencia de Dios opuesta a la carencia entonces tú comienzas verdad con la llave de oro Dios 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 y luego Dios es salud Dios es salud Dios es salud Dios es provisión Dios es provisión y viene así los siete rayos entonces el primer decreto sería Dios Dios es protección divina o Dios es protección ¿cómo es? Dios es protección inteligencia Dios es inteligencia amor Dios es amor belleza Dios es belleza salud Dios es salud provisión Dios es provisión transmutación Dios es transmutación así siete veces ¿verdad? te pondrías con eso y estarías activando ese heptario lo que pasa con el heptario es que cuando tú lo oras tú lo decretas se va cargando también con tu energía entonces el heptario si tú le sacaras una foto al principio y después de un de un tiempo que estás trabajando con él vas a ver cómo se pone más brilloso algo pasa trae una energía un día un día sin querer queriendo estaba yo con mi heptario lo dejé sin querer en la mesa de libros y entonces una persona llegó y dijo ay yo quiero comprar ese heptario y una persona que estaba en la mesa de libros que nada que ver le dijo no ese no se vende y si ¿por qué no se vende? ah dice no pues no sé déjame le pregunto a Román dice ¿por qué ese heptario no se vende? ah le digo porque es mío préstamelo y ya me lo guardé ¿por qué? porque va trayendo tu energía va trayendo toda la energía de tus decretos y luego pasa algo si tú tienes una persona vimos el caso del señor que ni siquiera estudia metafísica ni siquiera sabía esto pero empezó a activarlo y como esto funciona por leyes funciona creas o no creas sepas o no sepas y demás una persona que sabe por supuesto que también esto actúa de una forma muy tremenda pero tú estás moviendo leyes y cuando en algún momento después de un tiempo que tú estás trabajando con tu heptario si tú decides obsequiárselo a alguien va cargado con todos los decretos que tú has hecho previamente entonces se vuelve para esa persona como también una bendición un elemento de bendición muy tremendo entonces lo tienen allí verdad Dios contigo en ti o en cualquier sitio hay que tener la boca llena de Dios todo el tiempo uno no tiene que decir Dios ya sabemos que el nombre de Dios es yo soy y uno puede decir todas las cualidades de Dios que ocupe Dios es amor por lo tanto yo soy amor yo soy fe yo soy paz o le puedes decir tú eres amor tú eres fe tú eres paz tú eres próspero tú eres agradecido tú eres saludable tú eres bello todas esas cosas es hablar de Dios decir todas las cosas lindas de la vida es llenarnos la boca de Dios y por principio de causa y efecto eso es lo que va a venir a nuestra vida entonces ya conocen la llave de oro que es Dios ¿cómo es? Dios 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 la técnica que me parece fulminante y más tremenda una vez es importante que ustedes lo practiquen se van de su casa a su trabajo Dios 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 de su trabajo a su casa Dios 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 en una fila del banco Dios 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 todo el tiempo tú vas allí para Mahansa Yogananda un gran maestro de sabiduría enseña cómo llevar eso y cómo se vuelve esto el gran Om entonces tú comienzas Dios 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 y luego como que va cerrando más el piquito Dios 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 y luego así te quedas con los dientes Dios Dios y luego se vuelve Dios 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 y es el Om pero qué están pensando y qué están diciendo Dios 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 entonces ese es el gran asunto de hacer el Om dinámico hay personas que se ponen Om y como que se van a sonar Om y es al revés es Dios 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 hasta que te quedes con la mente y la conciencia elevada en lo más alto y tú sientes tú sabes que has llegado y que tocaste algo porque todo el día o todo el resto de tu día te vas a quedar flotando y eso quiere decir que la oración se cumplió la metafísica se trata de realizar a Dios nada más a Dios y su presencia todo lo que viene de la mano con Dios es maravilloso, va a venir el amor la prosperidad, la salud, la alegría la fe, todo lo que tú quieras dicen por añadidura pero la clave, lo más, más, más es poder hacer ese contacto divino ¿les gusta? ¿dudas? si las hay y para cerrar esta actividad vamos a justamente a trabajar, ¿verdad? cualquier oración ante el mal, el mal no existe, es la creencia humana, la discordia que se ha generado por el ser humano pero es muy importante protegernos siempre vivimos en un mundo dual y si no estás tú del lado de la luz del amor, de la fe existe el otro polo que es la discordia la malicia y demás dice la gente por ahí ¿verdad? estudiantes de metafísica pues yo no ando pensando como que la gente me va a hacer algo no pero lo que tienes que estar pensando es que estás protegido que estás protegido que estás en bien que nadie puede hacerte daño que estás perfecto etcétera pero la gente este pues no vive en eso entonces uno debe de saber que hay gente que no vive en la conciencia de protección que este que están en esas cuestiones entonces es muy importante aferrarse a las leyes divinas a los aspectos de Dios a Dios dentro de nosotros y a Dios en todo para empezar a solucionar cualquier situación que se ocupe y es muy importante no aceptar el mal cuando tú crees que alguien te quiere hacer daño tú estás negando el principio de Dios amor cuando tú tienes miedo estás negando el principio de que Dios es amor y en el amor no hay temor entonces el gran decreto ante cualquier negatividad ante cualquier maldad ante cualquier apariencia es decir Dios es amor y es perfecto es imposible que contenga dentro de sí algo malo como es Dios es amor y es perfecto es imposible que contenga dentro de sí algo malo en síntesis Dios es amor y es perfecto ¿cómo es? Dios es amor y es perfecto Dios es amor y es perfecto y tú te vas así que la jefa te quiere esto el otro aquí Dios es amor y es perfecto que un amigo este ya no te quiere etcétera etcétera Dios es amor y es perfecto no te concentras en la negatividad en el mal etcétera te conectas en el bien mira qué buena pregunta la oración funciona desde la primera vez si tú la realizas elevando tu conciencia como hemos dicho pero a veces pasa que la primera dices Dios es amor y es perfecto le mete segunda Dios es amor y es perfecto y luego la tercera Dios es amor y es perfecto y te sientes y te quedas en un estado así de ay qué chido es que la oración ya se te respondió entonces puede ser que a la primera la engranes pero si decides ah tres veces y si dices sabes qué esto sí creo que necesito hacerlo siete veces y si ya ves que es un tratamiento o es algo así muy que traes así muy clavado con el heptario cuarenta y nueve veces ¿me entienden? y lo que pasa es que al final cuando tú terminas esa secuencia la sueltas hay veces donde uno trae un trauma una cosa que a lo mejor se necesita sacar porque fue muy traumático hay cosas que fueron así tú te pones un tratamiento y dices ¿sabes qué? voy a hacerlo una semana completa todas las mañanas el heptario de transmutación y te pones toda esta semana después de que acabas esa semana de acuerdo al diagnóstico que tú te pusiste la sueltas lo más 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 así cuando algo es muy drástico lo terrible etcétera que necesitas tú orar en un ritmo es 21 días tres semanas y a lo mucho tres veces al día o sea esa es como la dosis máxima pero aún así después de esos 21 días la sueltas hay gente que me encontraba el otro día y dice Román te vi hace 5 años y me quedé haciendo esta oración ¿está bien? digo ya suéltala dice ¿cuál me recomiendas que haga? digo ya no te recomiendo que ores mejor agradece dedícate a hacer agradecimiento hasta que nos volvamos a ver dice es que la llevo orando y orando y no se me manifiesta pues ya suéltala para que para que dejes a Dios actuar cuando tú terminas tu oración o tu tratamiento entonces eso se queda en la conciencia divina o en el espíritu trabajando acuérdense de la máxima cuando el cuerpo físico descansa el cuerpo metafísico entra en acción entonces tú necesitas ya dejarlo en algún momento para que Dios empiece a funcionar con toda ella y ustedes se ponen su rango de trabajo en cada oración en cada tratamiento ante cada circunstancia que están viviendo y demás lo mejor es ir por supuesto por adelantado ¿verdad? esa cuestión y pues acabando con cualquier nube cualquier discordia y demás muy importante para que la oración funcione debemos de tener nuestras fichitas bien puestas en el bien quien cree en la suerte cree que le puede ocurrir tanto lo bueno como lo malo o sea por eso en metafísica no creemos en la suerte creemos en el bien en la voluntad de Dios que es lo mejor para nosotros y solamente todo ocurre por el bien y lo bueno si acaso te va mal en algún momento declara bendigo el bien en esta situación lo declaro y lo quiero ver a lo mejor no has encontrado por qué ocurrió eso pero le vas a decir bendigo el bien en esta situación lo declaro y lo quiero ver gracias padre bueno pues que eso es justamente lo que teníamos preparado para el día de hoy acá en Tijuana Baja California México si hay dudas es el momento si adelante me estaba diciendo de las veces que tenemos que repetir en la oración científica si esas cuatro veces lo tenemos que hacer ok muy bueno la oración científica la realizas una vez la escribes que quede allí registrada y luego puedes releerla en las noches antes de irte a dormir y leerla en las mañanas cuando te levantas pero hay un momento en que la dejas la sueltas para que empiece a actuar igual pero si con una vez si tú te sientes cómodo eso queda actuando hay veces que pasa que un decreto hecho una vez como lo dejaste que al actuar y demás viene más rápido que uno que hacemos 20 veces seguidas porque existe una ley que nos dice que en el espíritu se necesita la relajación cuando tú estás tenso en el espíritu eso no sirve a lo mejor en el plano físico estar más tenso y hacer trabajo más duro es sinónimo de que vamos a producir más o hacer más pero en el espíritu es todo lo inverso entre más relajado apacible feliz en el plano de la suavidad trabajes eso tiene más respuesta muy bien pues muchas gracias por su participación dentro de todas estas actividades vamos a cerrar esta actividad por medio de la donación la donación es una aportación libre voluntaria que al final de cada actividad se hace para poder costear pues estas estas actividades pagar las rentas de los espacios donde estamos y que podamos tener también para poder programar otras actividades en un futuro esto pues cada ciudad sostiene sus propias actividades y cursos y bueno con el favor de Dios el objetivo es que sigamos con estas charlas de estudio y de enseñanza en Tijuana verdad que puedan tenerlas en su propia ciudad entonces siempre hacemos una bendición del dinero un agradecimiento y decretos de prosperidad para esto pues tomamos nuestro dinero en nuestra mano derecha y hacemos la ponemos a la altura de nuestro corazón para decretar si les parece bien y podemos colocarla a la altura de nuestro corazón y decir gracias Padre porque tengo dinero y la posibilidad de dar este dinero se bendice y se multiplica para mí y para todos haciéndonos libres rebosantes con todo lo que ocupamos y cientos de miles de veces más gracias Padre porque así es yo soy próspero yo soy la prosperidad divina yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida ya manifestado precipita precipita precipitación suministra suministra suministración provisión a provisión a toda provisión en el Espíritu Divino todo está previsto y provisto por adelantado y en mi mundo es así también gracias Padre porque así es y así será y así será